Rosa Torres, la madrina del menor quemado en el asentamiento humano El Manantial, denunció que personas inescrupulosas están pidiendo en cuentas falsas de Neki dinero para la atención del menor. Hay personas, hubo unas personas ajenas a nosotros, que crearon unas cuentas falsas Neki para recoger dinero a nombre del niño John Tyler Arias Carpio, el que ha sufrido de quemaduras en su cuerpo. También quiero aprovechar en este momento, agradecerle a las personas que nos han colaborado y que espero que nos sigan colaborando y que las únicas cuentas Neki que están autorizadas son las que se encuentran en este momento en esta publicación, que es el 320-976-3038 y el 313-578-4434. Se supo que el estado del niño ha mejorado en las últimas horas.